Tu vida fue difícil, igual la luchaste con fuerza Saliste al frente, contra la tormenta, ni nada ni nadie pudieron pararte Rompiste las reglas y a todo enfrentaste, buscar la justicia era tu ideal Llevándote al mundo, siempre por delante, peleando el destino, la paz encontraste Siempre estarás en nuestros corazones, en cada momento tu nombre se oirá Serás el loco, que todos conocimos, tardes ahora, serás mi ángel guardián La vida no pudo, con toda tu furia Y el viento que sopla, se puede igualar A esa energía, que tuvo tu cuerpo Tu alma rebelde, quería algo más Te fuiste dejando, un vacío inmenso El tiempo no puede, caer y acerrar Te fuiste dejando, muy buenos recuerdos Cruzando barreras, te hiciste inmortal Siempre estarás, en nuestros corazones En cada momento, tu nombre se oirá Y serás el loco, que todos conocimos Tal vez ahora, sea, mi ángel guardián Rompiste las reglas y a todo enfrentaste Mediando el destino, la paz, la paz encontraste Día, la paz encontraste Tiene, la paz en la paz Y serás el loco, que no se oirá Un gran arco, que todos conocimos Y serás el loco, que todos conocimos Y serás el loco, que todos conocimos Un gran arco, que todos conocimos No se acuerdan, si nos parecen En cada momento, no puede, caer La vida pasa, no sabes qué hacer Estás en medio de la espada y la pared El tiempo corre, no hay solución Rodeado entre humo y alcohol Un gran dolor recorre tus venas Tu corazón no soporta más penas Nada más te importa en este mundo Nada más te llama la atención Solamente existe un refugio Donde albergas tu corazón Tu corazón Tu mirabas Repleta de tu odia Repleto evidente De tu sensación Tu boca tiene Sabor a venganza Quieres la revancha Buscas la ocasión En tu cabeza Muchas dudas Me rique tus sueños Una noche oscura Nada más te importa en este mundo Nada más te llama la atención Solamente existe un refugio Donde albergas tu corazón Tu corazón Tu corazón En tu cabeza Una noche Fue la mujer Un gran dolor Minas Tu corazón Más Tu corazón Quieres el Chie Quieres la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nadie podrá parar tu locura, ya no te interesa esta sociedad. Tu música rompe con toda cultura, revela lo oculto de tu identidad. Él solo quiere alcanzar una meta, llegar al final de esta carretera. Hacer delirar a todos con su música, el sueño del pibe es tocar rock and roll. ¡Gracias! Él solo quiere alcanzar una meta, llegar al final de esta carretera. Hacer delirar a todos con su música, el sueño del pibe es tocar rock and roll. Hacer delirar a todos con su música, el sueño del pibe es tocar rock and roll. Cuando sale de nuevo el sol, yo me pregunto dónde estoy. Cada día un desafío más, cada mañana otra historia más. Y en la ruta me encuentro yo, caminando sin dirección. En la ruta me encuentro yo, caminando sin dirección. Creo que voy a llegar, creo que ya estoy allá. Y en la ruta me encuentro yo, caminando sin dirección. Todo pasa, todo gira, todo gira, todo gira, todo gira, todo gira, yo de nuevo aquí. Y en la ruta me encuentro yo, caminando sin dirección. Y en la ruta me encuentro yo, caminando sin dirección. Todo pasa, todo gira, todo gira, todo gira, yo de nuevo aquí. Y en la ruta me encuentro yo, caminando sin dirección. Es muy largo el camino hacia el final. Es muy larga la espera de este final. Este mundo no ofrece nada que perder. Cuando todo gira a mi alrededor. 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 Atravesando la barrera de lo real. Buscando más allá la libertad. Escapando de este mundo paranoico. Pude encontrar allí toda la verdad. ¿Quién puede con tu razón? ¿Quién puede contra tu olvido? ¿Quién podrá, podrá pararte? ¿Quién podrá, podrá frenarte? Y sigues volando en la cima de la colina Donde en la noche todo está perdido y no hay razón para volver atrás Si, ya nadie podrá salvarte Dejando a un lado la realidad Que golpea fuerte y sin razón Donde la ambición es el centro de la vida Y poco a poco destruye al corazón ¿Quién puede con tu razón? ¿Quién puede contra tu olvido? ¿Quién podrá, podrá pararte? ¿Quién podrá, podrá frenarte? Sigues volando en la cima de la colina Donde en la noche todo está perdido y no hay razón para volver atrás Si, ya nadie podrá salvarte Si, ya nadie podrá salvarte Subtitulado por Jnkoil Sigo sentado frente al amanecer, estoy esperando a mi ángel guardián, que me ayuda a encontrar mi destino, donde pueda confiarme. El viento sopla, mi soledad y mi mirada se va con él, a buscar una vez más algo que pueda levantarme, y sigo aquí como un árbol viejo, tratando de defender lo que es mío y no seguir estancado en la vida, y no seguir más atrás. Otra vez, vuelve la noche, y otra vez, la soledad, atormentado. Sigo sin vida, en lo profundo de mis ojos, sé que tal vez no habrá mañana, sé que tal vez no pueda ir, a buscar, una vez más, y no seguir más acá. Y sigo aquí como un árbol viejo, tratando de defender lo que es mío, y no seguir estancado con la vida, y no seguir más allá. Y sigo aquí como un árbol viejo, tratando de defender lo que es mío, y no seguir estancado en la vida, y no seguir más allá. Y sigo aquí como un árbol viejo, tratando de defender lo que es mío, y no seguir estancado y sigo aquí como un árbol viejo, tratando de defender lo que es mío y no seguir más allá. Y sigo aquí como un árbol viejo, tratando de defender lo que es mío, Gracias por ver el video.